Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este martes 15 de octubre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. A tres semanas de las elecciones le diremos lo que revelan las más recientes encuestas en la carrera presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris. Y una decisión de un tribunal de apelaciones permite que inmigrantes que cometan delitos en los Estados Unidos permanezcan detenidos indefinidamente. Además, la administración Biden condiciona el apoyo a Israel y le da un ultimátum para continuar suministrándole armas para la guerra contra jamás. Los detalles de esto y más en Voz News que comienza ahora. El duelo entre Donald Trump y Kamala Harris está destinado a ser una de las batallas electorales más igualadas de los últimos años. Algunas encuestas otorgan una victoria por una más que ligera ventaja de la candidata demócrata. Otras, lo contrario, le dan el triunfo al republicano. También aparecen otros sondeos que vaticinan un empate técnico como la publicada por NBC News, en la que ambos aspirantes lograrían el 48% de los votos cada uno. Mire, vamos a ver esta tendencia que es favorable para Trump y perjudicial para Harris respecto a la última encuesta que realizó NBC en septiembre. La candidata demócrata ha perdido un 1% en intención de votos, mientras que el republicano se ve como escala desde el 44% hasta el 48% actual. En otras encuestas sigue reflejándose este empate técnico entre ambos candidatos. Y mire, ahí se ve esta mínima distancia entre Donald Trump y Harris y también como el candidato republicano está ascendiendo y la demócrata descendiendo. Por ejemplo, un sondeo de ABC Ipsos mostró una reducción de la distancia entre ambos de seis a dos puntos de septiembre a octubre. Harris sacaría el 50% del apoyo popular, en contraparte el 48% que obtendría Trump. En otro caso es el de la encuesta de CBS, YouGov, que señaló una diferencia de tres puntos en octubre por los cuatro que hubo en septiembre. Kamala Harris lograría ahí el 51% y el expresidente Trump el 48%. Y precisamente para analizar estos resultados, hacemos contacto con Andrés Gilarte, encuestador y analista político. Andrés, bienvenido de nueva cuenta a Voz News y por supuesto que seguimos hablando de las encuestas. Todo el mundo queremos saber, especialmente a tres semanas ya del día de las elecciones, ¿cómo analizas estos resultados a muy pocos días precisamente de las elecciones? Bueno, muchas gracias por tenerme y de nuevo, hay tantas, saben tantas encuestas de tantos, de tantos sitios, encuestas nacionales, encuestas en Pennsylvania, Georgia, y estamos viendo lo mismo que hemos visto en las últimas semanas y lo que probablemente vamos a seguir viendo hasta la última semana, que es un empate técnico, bien sea porque literalmente es un empate de 48-48, por ejemplo, una de las encuestas de NBC, o porque está dentro del margen de error. Y eso le tiene que dar la cabida a todo el mundo de que esto no es una elección que está decidida. Y más importante aún, cuando queremos revisar realmente hacia qué lado se puede inclinar la balanza, es lo que hay que ver son las acciones de las campañas, ¿no? Porque ninguna campaña usa encuestas públicas para determinar su estrategia. Cada campaña gasta cientos de miles de dólares en encuestas internas, y es allí donde vamos a ver. Si vemos, por ejemplo, como hemos visto en muchas de estas encuestas, que Kamada está perdiendo el favor de los hispanos comparado con el 2020 y el 2016, vemos que también se está viendo que está perdiendo el favor de, no de todo, pero de suficiente para que se preocupe entre afroamericanos, sobre todo de mujeres y hombres. Estamos viendo qué es lo que está haciendo ahora Kamada. Está dando un poco más de políticas públicas que pueden o no apoyar a la población afroamericana. Está yendo muchísimo más hacia ese tipo de urbanizaciones en comunidades, y es allí donde das cuenta que no es solamente lo que dicen las encuestas públicas, sino que ellos saben internamente que realmente es un electorado que están perdiendo. Así es. Andrés, algo que quisiera preguntarte es, específicamente, y lo hemos hablado varias veces, es que realmente los estados bisagra son los que van a definir esta elección. ¿Cómo van las encuestas ahí en estos estados? Bueno, últimamente, por ejemplo, lo que hemos visto en New York Times-Siena, que de lo que se puede entender de las encuestas públicas es una de las mejores en cuanto a metodología, lo que usa. Kamada está por encima, en tres puntos, si dentro de lo que son los votantes probables. ¿Sabe qué? Muchas veces se toma eslo nada más los votantes que están registrados, pero hay que tomarse los que realmente van a votar. No es suficiente solamente con estar registrados. Y allí está haciendo, está ganando por tres puntos, pero de nuevo, es un margen de error que es insignificante, porque si comparamos cómo son las encuestas que están en 2020, muchísimas de ellas van a vayan ganando por cuatro o cinco puntos, y mírenlo cómo terminó pasando. No solamente en Pensilvania, sino en Estados como Georgia. Ahora, creo que como pasen más los días, vamos viendo que sí, hay siete estados que son los bisagras, que son los más importantes, pero por lo que se está viendo, el trending de muchas de las encuestas, parece que va a ser igual que en 2020. Esto se va a decidir en Pensilvania. No voy a dar predicciones de qué va a pasar, pero si tuviésemos qué va a ser, lo que hemos visto en los últimos días de las semanas, y sobre todo teniendo en cuenta las encuestas internas, pareciera que Georgia se va un poco más hacia Trump de lo que se piensa, igual que Carolina del Norte. Pero Pensilvania es una cuestión de, si 100 personas amanecen con fiebre, pues gana el otro. Sí, no, es que es increíble lo cercano que están. Y ahora que mencionabas precisamente esta encuesta del New York Times y Siena College, en estos resultados que acaban de dar a conocer, me gustaría centrarnos en los resultados de los votantes hispanos y los afroamericanos, porque hay algo muy interesante. Mira, Kamala Harris, según esta encuesta, tiene el 56% de la preferencia del voto hispano, mientras que Trump tendría el 37%. Pero en las elecciones pasadas del 2020, Joe Biden se llevó el 89% del voto hispano, y en aquel entonces Donald Trump tuvo solamente el 9%. Es decir, Donald Trump ganó más de un 20% del voto hispano para esta elección. Con el afroamericano pasa algo muy similar. Kamala Harris tiene el 78% de preferencia del voto negro, mientras que el presidente Trump, expresidente Trump, tiene el 15%, pero en lo que fueron las elecciones pasadas, precisamente, de 2020, Joe Biden se había llevado el 92% del voto afroamericano, y Donald Trump solamente el 5%, o sea que aumentó. Creo que en donde ha aumentado muchísimo más es en el voto hispano. Esto definitivamente me parece sumamente interesante. No sé cómo lo veas tú, Andrés. Sí, sí. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, el voto afroamericano, como bien lo decía, Biden ganó con 92% el voto afroamericano, y que eso cambia hasta el punto en que hoy Donald Trump tiene 15%, te lleva a decir, bueno, primero que por supuesto que hay una satisfacción dentro del voto afroamericano en cuanto a la administración actualmente, y eso es un problema muy grande para los demócratas, porque de nuevo, eso es uno de sus principales grupos votantes en cualquier elección. Y el voto hispano, bueno, siempre ellos han contado con la idea de que los hispanos van a votar por ellos de cajón, pero realmente no lo que estamos viendo ahora. A pesar de que Trump está haciendo ganancias con ambos grupos, también está perdiendo con otros grupos que históricamente son más republicanos, como por ejemplo las mujeres blancas, y sobre todo las mujeres blancas educadas, o los hombres blancos educados. Ahí es donde estamos viendo unos efectos, que es lo que te lleva a decir, bueno, pero si Trump está haciendo tantas ganancias con afroamericanos hispanos, ¿por qué todas las encuestas siguen diciendo que hay un empate? Porque en muchísimos de estos estados, y recordemos que estos números de afroamericanos hispanos actualmente son nacionales, cuando vamos a estados bisagras, la ganancia que están teniendo los republicanos con hispanos y afroamericanos la están perdiendo con los votantes con títulos de educación superior. Y ahí es donde estamos viendo la deficiencia y por qué sigue siendo un empate, porque si los republicanos tuviesen los mismos números de los años anteriores, con los votantes blancos con educación superior, los votantes blancos con educación superior, y ahora con las ganancias entre hispanos y afroamericanos, pues Trump ganaría por una avalancha, no solamente los estados bisagres u otros, pero ese es en donde nos encontramos actualmente. ¿Y a qué crees que se debe esto? Es un fenómeno muy interesante, ¿a qué crees que se debe esto? Es la división en los problemas en cuanto a aborto y economía e inmigración. Si vamos al tema de inmigración y economía, por supuesto ese es el principal problema que afecta a la población hispana, la población americana, no solamente por percepción, sino porque es la data que nos muestra cuál cada vez que esa pregunta se le hace a esas comunidades, inflación, el problema de los precios, el problema de la inmigración para los hispanos, es un problema muy fuerte. Y Donald Trump, la percepción del electorado, es que él es el que tiene las mejores políticas públicas para eso. Los demócratas se llevan ese lado cuando el tema del aborto, que afecta muchísimo a las votantes blancas con educación, sobre todo en las zonas, en las comunidades suburbanas, que es uno de los principales bloques que llevó a Biden la victoria en el 2020. Y es ahí donde estamos viendo el problema, que mientras más pierda en un lado, gana por el otro. Y es por eso que ninguno de los dos termina de realmente sacar una ventaja que tú digas, que pueda decir hoy en día, bueno, ya va a ganar uno del otro. Es allí donde está el problema. Y por eso ambas campañas están, mientras hablamos, tocando puertas, haciendo llamadas, mandando mensajes de texto, haciendo todo lo que pueden hacer en tierra y cielo, para tratar de que a ese pequeño grupo de votantes que se pueden persuadir todavía, los indecisos, se les llegue y que se pueda ver. Porque eso es lo que va a determinar la elección, unos pocos miles de votantes. Definitivamente. Así que, de verdad, bueno, la gente no se puede confiar. Tiene todo el mundo que salir a votar, a votar por sus valores, a votar por sus convicciones, a votar por sus intereses y los de su familia, porque definitivamente solamente así vamos a poder ver, bueno, un cambio, los que quieren un cambio, los que quieren una continuación de lo que ya hemos visto, pues también podrán tenerla solamente de esta manera que esta elección yo creo que ha sido la más cerrada de los años recientes, la que hemos visto definitivamente. Como siempre, un gustazo haberte tenido con nosotros, Andrés, gracias, de verdad. Un placer, como siempre, un abrazo. Igualmente. Y mire, precisamente, hablando de este tema, la relación entre el equipo de Kamala Harris y la Casa Blanca de Joe Biden se ha vuelto cada vez más tensa en las últimas semanas, así lo dijeron al medio Axios, personas familiarizadas a esta situación. Según el informe, el equipo de Biden quiere que Harris gane las elecciones, pero muchos de sus principales colaboradores siguen heridos por el hecho de que el presidente haya sido expulsado de su candidatura a la reelección y todavía están, se están adaptando a desempeñar un papel secundario en esta campaña electoral. En la actualidad, y a pesar de que varios miembros del equipo de Biden pasaron a formar parte del de Kamala Harris, la distancia y la falta de coordinación y confianza entre ambos grupos está desembocando en desastres comunicativos públicos, incluso con desautorizaciones ante los medios de Biden a su vicepresidente. Y mire, por otra parte, el expresidente Donald Trump habló hoy martes en el Club Económico de Chicago. En una entrevista moderada por el editor jefe de Bloomberg, John McElwain, Trump habló sobre la economía tres semanas antes de las elecciones presidenciales. Allí explicó cómo las actuales políticas arancelarias están impactando negativamente a la industria automotriz del país. Trump también explicó cómo su plan de beneficios impositivos a las grandes empresas ayudarían a reducir el déficit fiscal. Y en otros temas, el gobernador Gavin Newsom firmó el lunes un proyecto de ley destinado a frenar los altos precios de la gasolina que impactan los bolsillos de los californianos. Pero preste atención, Newsom dijo que la ABX21, que otorga a su administración nueva autoridad para regular la disminución del número de refinerías de petróleo, obligará a las grandes petroleras a controlar los aumentos repentinos de precios causados por el mantenimiento y la escasez de suministros. La industria petrolera ha combatido el proyecto de ley en Sacramento, argumentando que podría resultar contraproducente y aumentar los costos. El jefe del principal grupo comercial de la industria acusó a los legisladores de estar más preocupados por pintar a las grandes petroleras como villanas que por reducir los precios de la gasolina y es que recordemos que California tiene varios de los impuestos más altos en el combustible. Y mira, el Comité Nacional Republicano detuvo con éxito una demanda que pretendía extender el plazo de registro de los votantes en Georgia. El RNC dijo a través de un comunicado que grupos de izquierda habían presentado una demanda contra el gobernador Brian Kemp, buscando extender por una semana el plazo para el registro de votantes establecido por la legislatura estatal en vista del huracán Helene. El juez denegó con razón la solicitud, lo que representa una victoria para la integridad electoral. Por supuesto, seguiremos protegiendo el voto de los ciudadanos de Georgia y de todos los estadounidenses, dijo el presidente de la RNC, Michael Whitley. Y si usted tiene dudas sobre este proceso electoral, queremos recordarle sobre esta herramienta que está a su disposición. La página iVoterGuide.com o iVoterGuide.com. Puede seleccionar el idioma en español. Por ejemplo, el proceso comenzó hoy ya en Georgia, el proceso de votación temprana. Así que si usted vive en el estado de Georgia, puede ir, poner su dirección, ver su lugar de votación, las boletas, lo que está en juego o simplemente vaya, selecciona el estado. Y entonces aquí le da también lo que necesita usted saber, toda la información sobre las elecciones generales, no solamente sobre la carrera presidencial a nivel federal, sino también a nivel local, estado e incluso del consejo escolar. Esta es muy buena herramienta para que usted vea quienes están en la boleta y cuáles son las tendencias de sus propuestas o el récord político que ya tienen mucho de ellos. Recuerde, la página está en su pantalla, www.iborderguide.com. Así nos vamos a una breve pausa. Mire, migrantes con delitos en los Estados Unidos podrían ser detenidos indefinidamente gracias al fallo de jueces de una corte de apelaciones. Le contamos los detalles al regreso, pero recuerde también que ya puede ver todo nuestro contenido a través de Roku, Apple TV, Fire TV. Si se perdió algún noticiero, vaya, ponga la palabra a vos y encontrará no solo el noticiero, sino nuestras entrevistas y demás contenido exclusivo. Quédese también si no ha bajado nuestra aplicación de inmediato, hágalo en su teléfono. Así como aparece Vox, así la encuentra, descárguela ya para acceso a contenido exclusivo para usted. Quédese que ya volvemos con mucho más de Vox News. Qué bueno que sigue con nosotros. Una decisión de los jueces del octavo circuito permitiría que inmigrantes arrestados por delitos cometidos en los Estados Unidos permanezcan detenidos indefinidamente hasta que se defina su proceso de deportación. La Ley Federal de Inmigración señala que si los extranjeros no ciudadanos cometen un delito que los convierta en inadmisibles y o deportables, el gobierno debería mantenerlos bajo custodia para su posible expulsión al salir de prisión una vez cumplida su condena. Los inmigrantes son deportables si cometen un delito grave, un delito de drogas o múltiples delitos que impliquen depravación moral, según dio a conocer el portal informativo laopinion.com. Y mire, escuche esto, en los últimos dos años murieron 10 veces más migrantes cerca de la frontera mexicana en Nuevo México que hace apenas cinco años, ya que las pandillas de contrabandistas llevan a los migrantes agotados, deshidratados y malnutridos por el caluroso desierto, cañones o montañas al oeste de El Paso, Texas. Durante los primeros ocho meses de 2024 se encontraron en Nuevo México los cuerpos de 108 personas que se creen eran migrantes en su mayoría de México y Centroamérica, a menudo a menos de seis kilómetros de El Paso, esto según los datos recientes reseñados por la agencia AP. En 2023 se encontraron los restos de 113 probables migrantes en el estado en comparación con los nueve de 2020 y los diez de 2019. La oficina del investigador forense de la Universidad de Nuevo México realiza las autopsias que casi siempre muestran una causa de muerte relacionada con el corazón. Y al menos el 30 por ciento de las cámaras de seguridad de la patrulla fronteriza están fuera de servicio, esto de acuerdo con un memorando interno de la patrulla fronteriza obtenido por la cadena NBC News. 150 de las 500 cámaras colocadas desde 2011 en grandes áreas fronterizas se hallan fuera de servicio por estar obsoletas o en espera de reparación. Los sistemas de cámaras conocidos como sistemas de videovigilancia remota se han utilizado desde 2011 para inspeccionar grandes áreas sin tener que comprometer a cientos de agentes en vehículos para realizar la misma función. Según el memorando, el 30 por ciento de estos equipos no funciona. Vamos a otras cosas y es que el gigante de la aviación Boeing anunció el martes varias medidas para recuperar su liquidez debilitada por los problemas de producción recurrentes y una huelga en sus fábricas estadounidenses. A través de un documento bursátil, la empresa se da la posibilidad de colocar en el mercado diversos títulos como bonos o acciones con el fin de reponer su flujo de caja afectado por la protesta que ya ha costado más de 3 mil millones de dólares en su primer mes. Esto según Anderson Economy Group. Las operaciones podrían realizarse en varias cuotas. El grupo también indicó que había obtenido 10 mil millones de dólares en líneas de crédito adicionales de varios bancos. Nicolás Maduro renovó cuatro altos mandos de la Fuerza Armada de Venezuela, pilar de su gobierno, y ratificó al ministro de Defensa Vladimir Padrino y al jefe del Comando Estratégico Domingo Hernández, dos meses y medio después de las cuestionadas presidenciales. Veamos los detalles de esto en el siguiente reporte. Venezuela tiene un poder militar que la defienda. Venezuela tiene un poder militar patriota, revolucionario, bolivariano y cada vez más chavista. El mandatario ratificó además al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y al jefe del Comando Estratégico, Domingo Hernández. Las designaciones forman parte de los cambios periódicos, indicó el mandatario en su programa televisivo, donde criticó a su principal rival en los comicios, Edmundo González Urrutia, por sus llamados a la Fuerza Armada. Usted es un imbécil, se lo digo, es un imbécil. Usted ofende el honor militar con las estupideces que dice y la respuesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es más cohesión, más unión, más moral y más combate contra el imperialismo por la paz de Venezuela y la integridad territorial. Tras su cuestionada reelección y las protestas que dejaron 27 muertos y más de 2.400 detenidos, Maduro hizo cambios en su gabinete y designó al considerado número dos del chavismo, el poderoso dirigente Diosdado Cabello, como ministro de Interior y Justicia. Maduro sostuvo que estos cambios vienen a fortalecer la cohesión, la organización, la disciplina y la capacidad de Venezuela para defenderse. Y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo este martes que será imparcial ante la crisis en Venezuela tras las cuestionables elecciones presidenciales de julio. Escuchemos parte de lo que dijo. A partir de ahora nosotros nos vamos a mantener ya, digamos, imparciales ante esto. Entonces, Colombia tiene una posición, Brasil tiene una posición, Estados Unidos tiene su propia posición y nuestra posición es la constitucional. Esta es la primera vez que la mandataria izquierdista se refiere a la situación política en el país sudamericano desde que asumió el cargo el primero de octubre. En sus comentarios, la presidenta no dijo si su gobierno reconoce el triunfo de Maduro para un tercer mandato presidencial consecutivo. La administración Biden advirtió a Israel que debe aumentar la cantidad de ayuda humanitaria que permite entrar en gas en los próximos 30 días o podría arriesgarse a perder el acceso a la financiación estadounidense para armamento. Así lo reseña la agencia de la prensa asociada. El secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, advirtieron a sus homólogos israelíes en una carta fechada el domingo que los cambios deben producirse. Estados Unidos ha gastado un total récord de casi 18 mil millones de dólares en ayuda militar a Israel desde que comenzó la guerra en Gaza contra el grupo terrorista Hamas. Mientras tanto, Hezbollah amenazó este martes con llevar a cabo ataques en todo Israel que intensifica los bombardeos de bastiones del movimiento terrorista pro-iraní y en otros puntos de Líbano. Escuchemos los detalles en el siguiente reporte. Israel responderá al ataque de misiles de Irán en función de su interés nacional. Eso afirmó el martes su primer ministro, Benjamín Netanyahu, después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, pidiera evitar golpear instalaciones petroleras y nucleares. Irán, que dice estar dispuesto a defenderse de Israel, conmemoró el martes el funeral del general Abaznil Furushan, asesinado el 27 de septiembre junto al líder del movimiento libanés Hezbollah, Hassan Azralá, en un ataque israelí cerca de Beirut. El primero de octubre, Teherán lanzó cerca de 200 misiles contra Israel para vengar esas muertes. Esmael Kani, el comandante de la unidad de élite de los guardianes de la revolución, reapareció en público después de que los medios afirmaran que fue blanco de ataques israelíes el 4 de octubre en el sur de Beirut. Mientras tanto, el número 2 de Hezbollah, Naim Qasem, dijo el martes que la solución para poner fin a la guerra es un alto al fuego, pero advirtió que si esto no ocurre, su movimiento realizará ataques en todo Israel. Tras un alto al fuego mediante un acuerdo indirecto, los colonos podrán regresar al norte y se trazarán las demás etapas. Pero con la continuación de la guerra, el número de asentamientos deshabitados aumentará y cientos de miles o quizá más de dos millones estarán en la zona de peligro. Después de casi un año de enfrentamientos armados con Hezbollah en la frontera israelí-libanesa y tras debilitar a Hamas, el ejército israelí puso el foco de la guerra en Líbano, donde ha intensificado sus ataques contra los bastiones del movimiento chiita. El objetivo es alejar a Hezbollah de las regiones fronterizas entre Líbano e Israel y poner fin al lanzamiento de cohetes para que puedan regresar a sus casas los cerca de 60.000 israelíes desplazados. Y precisamente el ejército israelí localizó armas en un edificio residencial en el sur de Líbano. Las tropas de la Brigada 401 llevaron a cabo incursiones selectivas en docenas de emplazamientos de infraestructuras terroristas de la zona, eliminando a docenas de terroristas, además de confiscar numerosas armas. Además, las fuerzas de defensa de Israel localizaron y destruyeron varios pozos de túneles que servían para el desplazamiento de los terroristas. Con esto nos vamos a una breve pausa. Quédese, ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy, pero además queremos recordarle que ya puede ver todo el contenido de Voz News a través de su plataforma favorita. Vaya de inmediato a su plataforma de podcast favorita, como puede ser Spotify, iHeart Radio o mucho más, o directamente a la página de Revolver Podcast y ahí encontrará todo nuestro contenido. Y si aún no lo ha hecho, descargue ahora mismo el app de Voz en su teléfono celular para acceso a contenido exclusivo. Quédese con nosotros. Ya volvemos con mucho más de Voz News. Ya conoce ese sonido, significa que ya vienen nuestros analistas. Y es que ya quedan 21 días para las elecciones generales del 5 de noviembre y los números comienzan a revertirse a favor de Donald Trump. En algunas encuestas se muestra un empate, en otras gana y esto básicamente se mantiene en lo que es un empate técnico entre los dos aspirantes a la Casa Blanca. Para hablar más a profundidad de ello, vamos ahora sí con nuestros analistas. Hoy nos acompañan Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz News. Silvio Canto, analista político y catedrático. Y Diego Loyo, también analista político. Bienvenidos. Y es que, por supuesto, ya esto es la recta final y no podemos dejar de ver esos números. Quiero comenzar preguntándoles qué les parecen estas últimas encuestas que hemos visto. Y comenzamos contigo, Orlando. Bueno, no hay nada definitivo. No obstante, hay una diferencia sustancial con respecto a lo que decían las encuestas justamente luego de anunciar a Kamala Harris como la candidata del Partido Demócrata. En ese momento se infló completamente la opinión pública en torno a Kamala Harris, pero era eso. Simplemente se había inflado. Y lo que hemos visto desde entonces ha sido un proceso de degradación constante en el que, de manera paralela, hemos visto la campaña de Trump subiendo, agarrando momentum, teniendo mejor desempeño en los asuntos que le importa al país y teniendo mejor desempeño en los estados donde se va a definir esta elección. Parece que la tendencia es clara. Cada día que pasa se va menguando mucho más la campaña de Harris en contraste con la campaña de Trump que va subiendo. Así es. Silvio, ¿qué le parecen a usted los recientes resultados? Hay varias encuestas de las que estuvimos hablando al inicio del noticiero, como la de New York Times y Siena College. Hay una también reciente de ABC. ¿Qué le llama la atención? Prácticamente todas se mantienen dentro de ese margen de error, pero sí se ve un movimiento en tendencia a favor del expresidente Donald Trump. No, no hay dudas de que hay una tendencia hacia Trump. El problema para los demócratas es que, si tú miras las últimas seis elecciones presidenciales, los demócratas han ganado el voto popular en cinco de las últimas seis, pero solamente han ganado las elecciones tres veces. Y el problema que tienen los demócratas es que ellos tienen que pasar mucho más del 50%, casi 51 o un poquito más, porque si están abajo del 50%, como estaba John Kerry, como estaba Al Gore o Hillary Clinton, no hay suficientes votos en California para pasarlos o darles ahí una victoria en el colegio electoral. Entonces, ese es el problema. En este momento, los números favorecen bastante al presidente Trump. El previo señor dijo algo muy interesante, y es que Kamala Harris como que ha tocado techo, como dicen en inglés, y el techo de ella es 48%. Ahí está, y ahí no sube. Y ese techo de 48% no es suficiente para ganar las elecciones. A lo mejor puede ganar el voto popular, pero Hillary Clinton hizo eso, Al Gore hizo eso, John, no John Kerry, pero, bueno, perdón, el otro hizo eso también. Entonces, ella necesita más de lo que tiene ahorita para poder ganar. Eso me parece sumamente interesante, sobre todo si tomamos en cuenta, porque luego vemos estas encuestas, pero importa muchísimo la metodología, ¿cuántos de los que responden están realmente en los estados bisagra o los estados péndulo, que son realmente los que van a definir la elección y son los que van a aportar los votos electorales, como lo señala Silvio, no el voto popular? Diego, ¿cómo lo ves tú? Sí, profundizando justamente en ese tema, Karine y Silvio, la realidad es que muchos análisis en los últimos años indican que para los demócratas sentirse cómodos en ganar en el colegio electoral necesitan una diferencia entre 5 y 8% en el voto popular. Por debajo de 5 todavía podrían ganar, pero ya empezaría a tener que hacer unos cálculos en justamente los estados bisagra, los estados clave de esta elección, que serían un poco más difíciles. Entonces, si vemos lo que han sido las encuestas, los resultados de las encuestas en las últimas semanas, pareciera que los demócratas no están ni cerca de ese margen en el cual se sentirían un poco más cómodos. Sin embargo, y esto es algo que quisiera decirle a nuestra audiencia, ya están cerca de la elección, lo más importante realmente son las encuestas específicas de los estados bisagra. La mayoría de los estados en este punto de la elección ya están prácticamente electos, digamos, ya la elección en la mayoría de los estados está decidida y quedan, son los estados bisagra, Wisconsin, Michigan, Arizona, etcétera, Georgia, por supuesto. Y la verdad es que las encuestas en estos estados específicamente han arrojado unos datos muy dispares dependiendo de qué encuestador está llevando a cabo la encuesta. Entonces, esta última semana vamos a tener muchísima información en cada uno de estos estados y lo más importante es prestar atención a, como decía Karina, cuál es el tipo de metodología y cuáles son los encuestados que realmente están acertando la intención de voto del electorado. Karina, si me permites añadir algo bien rápido, muy breve. Hay tres tipos de encuestas y yo siempre le recomiendo a la audiencia que descarte dos y le preste atención a una. La primera encuesta es la que está basada en puros adultos. Eso no vale nada en realidad. La segunda encuesta está basada en votantes registrados. Eso suena bonito, pero recuerda que 50% de los votantes registrados ni votan, porque en algunos casos, como nos enteramos en Texas hace poco, ni están vivos. Es la tercera modalidad que usan, que es lo que se conoce como likely voters. Likely voters son personas que ya votaron, que te dicen que van a votar. Esa es la medida más mejor cuando estás tratando de ver la validez de una encuesta. Vete hasta el último párrafo, antes de prestarle atención, vete hasta el último párrafo donde dice metodología. Si dice likely voters es bueno y también las mejores encuestas tienen como alrededor de mil personas en el sample. Estas encuestas de 272 personas, digo, me parece que no es posible que 272 personas van a reflejar lo que un país de 330 millones de personas está diciendo. Por supuesto. Eso me parece sumamente interesante para nuestra audiencia, porque con tanta información que hay ahí afuera, a veces es difícil saber en cuál confiar, en cuál no y cuál es la diferencia entre estos métodos. Y para recordarle a la audiencia precisamente que en estos estados péndulos hay algunos que tienen un mayor número de votos electorales, como lo es el estado de Pensilvania, que es súper clave, tiene 19. Georgia, que tiene 16. Arizona, que tiene 11. Tenemos también por ahí Illinois, que tiene 19. Veíamos, aunque de alguna manera tiene una tendencia más demócrata, veíamos al presidente y expresidente Trump esta mañana hablando precisamente en Chicago en un foro económico muy importante. Vamos a estos resultados de esta encuesta de New York Times y Siena College que acaban de dar a conocer, enfocada en los votantes de minorías, en los hispanos y los afroamericanos. Los resultados son muy interesantes. Miren, Kamala Harris tiene el 56% de la preferencia del voto hispano, mientras que Trump tiene el 37%. Sin embargo, nótese que en las elecciones pasadas de 2020, Joe Biden se había llevado el 89% del voto hispano y Donald Trump solamente el 9%. Eso quiere decir que el apoyo de los hispanos hacia el expresidente Trump creció más de un 20% para estas elecciones. Eso es sumamente notorio y significativo, por supuesto. Y yo quisiera preguntarles por qué, a qué se debe ese apoyo. Y no solamente eso, el voto afroamericano sucedió algo similar en menor proporción, pero Kamala Harris tiene el 78% de la preferencia del voto negro, según esta encuesta, mientras que Donald Trump, déjenme verifico el número, tiene el 15%. Sin embargo, en las elecciones de 2020, Joe Biden se había llevado el 92% del voto afroamericano. Es decir, tanto los hispanos como los afroamericanos están dándole su apoyo ahora al expresidente Donald Trump, ¿cómo lo ves esto? Orlando, comienzo contigo. Bueno, y si te vas mucho más atrás, la brecha es muchísimo más grande. En el 2016, el margen a favor de los demócratas era considerablemente mayor al del 2020. Entonces, lo que hemos visto es, desde antes de que Trump asumiera la presidencia, o incluso fuera candidato, un proceso paulatino de sangría de hispanos dentro del Partido Demócrata, hispanos huyendo del Partido Demócrata y, en casi igual medida, abrazando al Partido Republicano. Hay que decir, del 2020 al 2024, ha habido una sangría importante del Partido Demócrata que no se ha traducido de manera literal en el Partido Republicano, y esa es la gran tarea que tiene Trump y que ha llevado adelante. Pero, ¿por qué están huyendo? Por dos razones. La primera es la deriva en la que se encuentra el Partido Demócrata. Una deriva completamente extremista, con una agenda que la mayoría de los hispanos rechaza por el simple hecho de que no se corresponde con sus valores, con los valores de la comunidad hispana. Y, por el otro lado, hemos visto cómo la gente, los hispanos, están abrazando la candidatura de Donald Trump, porque Trump demostró en su primera presidencia que sus políticas y sus propuestas atienden realmente a la comunidad hispana, más allá de la retórica y más allá de lo que digan los medios. No hubo pocas comunidades que se favorecieron durante la presidencia de Trump como la comunidad hispana, precisamente porque a los hispanos lo que realmente les interesa son los problemas de la economía, los problemas de la seguridad, que son los problemas que desatendió por completo esta administración. Por lo tanto, es muy probable que el 5 de noviembre veamos una brecha muchísimo mayor a la que incluso pueden proyectar las encuestas. Eso definitivamente a mí me parece muy, muy interesante. Y la pregunta sería aquí también, que obviamente quiero que Silvio y Diego también me den su impresión sobre estos resultados. Pero la pregunta que se me ocurre también en este momento es ¿qué tanta de la población hispana y afroamericana está en estos estados clave, como por ejemplo Pensilvania? Silvio, ¿y cómo ve estos resultados? Bueno, los resultados, como dice Orlando, reflejan a lo que yo le llamo choques culturales entre hispanos y el Partido Demócrata. Yo vivo aquí en Texas. Yo no conozco en Texas a ningún papá hispano que quiere que su hija compita con un macho que se identifica como hembra, por ejemplo. Y eso es una cosa que el Partido Demócrata ha defendido. Tienes también el caso del aborto. Yo creo que los demócratas van a tener una sorpresa con el aborto porque sí, mucha gente está a favor del aborto con excepciones. Pero el aborto en el noveno mes del embarazo, yo no creo que eso es muy popular en la comunidad hispana. Como dice Orlando, hay que tomar en consideración la economía que ha afectado muchísimo a la familia hispana porque la familia hispana... Hay dos características de la familia hispana o de la comunidad hispana. Primero, hay una unidad familiar muy fuerte, mamá y papá y los hijos. Y la otra es, muchísimos de los hispanos son pequeños negociantes que son los que han sido más afectados por esta inflación. Yo lo veo aquí con mis ojos, aquí en el área de Dallas donde yo vivo. Entonces, esos son factores. El choque cultural, la idea de que nosotros tenemos diferentes ideas de lo que es la familia. Hay otra cosa también, y yo lo veo aquí en Texas, en el sur de Texas. Cuando los demócratas hablan de green energy, por ejemplo, green energy, hay que reemplazar el petróleo, ellos no entienden que hay miles de trabajos hispanos en Corpus Christi y en el sur de Texas, o en Texas en general, basados en el petróleo. Lo mismo en Pennsylvania, donde tú me acabas de preguntar sobre Pennsylvania. Fracking es súper importante en Pennsylvania, una parte muy importante de la economía de ellos. Entonces, yo diría que son los factores económicos, como dijo Orlando, y este choque cultural de que los hispanos escuchan a un partido político que dice que un hombre puede competir con tu hija. No, tú no estás de acuerdo con eso. Entonces, yo creo que todo se empieza a sumar y le hace daño a los demócratas. Yo vi un video hace un día de Kamala Harris, no sé si era cuando era candidata o cuando ella era senadora, no sé, hablando horrores de Columbus State, como que diciendo, digo, casi diciendo, ahora yo quiero ser el presidente de un país que yo creo que se formó de una manera injusta. Entonces, digo, la gente escucha eso y dice, bueno, pero espérate, espérate, espérate. Digo, Estados Unidos no es tan malo como eso. Entonces, ese es el choque, el choque cultural que yo creo que ellos están teniendo con la población hispana, que es súper patriota y súper orientada a la familia. Perdona que me extendí un poco, pero quería decir eso. No, muy interesante, interesante. La verdad, me encanta ver el punto de vista, o sea, porque contribuye más. Y, por supuesto, Diego, ¿cómo lo ves tú? Y cerramos contigo este segmento. Sí, para finalizar, yo creo que muy en línea a lo que, lastimosamente, el Partido Demócrata nunca tomó en consideración y que fue una de las grandes premisas del expresidente Bill Clinton. Es la economía, idiota. Es la economía. Al final, la gran diferencia entre la elección del 2020 y la elección de este año es que en el 2020 los demócratas tenían dos ventajas. El efecto de la pandemia en la economía americana y el hecho de que dentro de todas las cosas buenas o malas que pudo haber hecho la administración Obama, Joe Biden representaba una administración pasada relativamente exitosa. Ahorita tenemos que el incumbent, el Partido Demócrata, en unos cuatro años que han sido, sobre todo en la parte económica, un desastre para los Estados Unidos y, sobre todo, para los pequeños y medianos empresarios, de los cuales cada vez hay más hispanos y afroamericanos y representa una administración caduca y con su peor representante de cara a los electores, que sería la vicepresidente Kamala Harris. Entonces, si unes todos los factores de diferencia entre la elección de 2020 y la elección actual, lo que podemos concluir es que esa brecha a la cual está tan acostumbrado el Partido Demócrata en el voto de las minorías en esta elección no va a ser tan amplia y eso podría determinar quién va a ser el ganador en noviembre. Por supuesto, definitivamente eso va a ser determinante. Y, bueno, recordemos, Kamala Harris es parte precisamente de esta administración. Ella es la vicepresidente y, al parecer, ya no tiene tan buena relación con la Casa Blanca de Joe Biden, pero eso lo dejamos para después de la pausa. Quédese y ya volvemos con más de Voznos. Bueno, como lo comentábamos antes de salir a la pausa, la relación entre el equipo de Kamala Harris y la Casa Blanca de Joe Biden se ha vuelto cada vez más tensa en estas últimas semanas, así lo dijeron personas allegadas al medio Axios. Así que regresamos con nuestros analistas para hablar de esto. Era algo que se esperaba de alguna manera, ¿no? Aunque se ha tratado de negar y se ha tratado de pintar en los medios de comunicación tradicionales que esto fue realmente una idea de Joe Biden. Creo que cualquier persona inteligente puede darse cuenta que definitivamente no fue una idea de Joe Biden. No sé cómo lo vean ustedes. Y comienzo contigo, Orlando. Bueno, esto era previsible. Según los reportes de fuentes a Axios, el equipo de Biden y los asesores de Biden resienten de la forma en la que prácticamente Kamala Harris diseñó esta conspiración para sacarlo de la contienda. Y están dolidos, les ha afectado y parece que han desarrollado una especie de dinámica de saboteo velado. Vemos cuando Harris está hablando por un lado, Joe Biden convoca una rueda de prensa por el otro lado. Vemos como Harris dice algo y Joe Biden sale inmediato y la desmiente. Hay una falta de coordinación que da cuenta de una especie de guerra civil interna entre la administración saliente y la candidatura de Kamala Harris. Y bueno, esto también es un ejemplo de en qué estado está el Partido Demócrata hoy. Siempre se dijo que Donald Trump era el candidato de la división, el candidato del conflicto, el candidato que rompía el Partido Republicano y nunca habíamos visto un Partido Republicano tan unido en torno a una candidatura. Es una diferencia tremenda y abismal con lo que está pasando hoy dentro del Partido Demócrata. Bueno, y precisamente aquí lo habíamos comentado que simplemente en estas semanas Kamala Harris ha dado dos versiones completamente diferentes sobre cómo sucedió supuestamente esa llamada en la que supuestamente Joe Biden le da la noticia de que ella sería la candidata. Y eso, por supuesto, que pone en duda la veracidad de que esa llamada haya siquiera existido y ocurrido, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí, Silvio? ¿Qué hay en esa relación entre la Casa Blanca de Joe Biden y la campaña de Kamala Harris? Bueno, a lo mejor algunos de los amigos que nos están viendo recuerdan una novela de la televisión que se llamaba Payton Place, donde había la gente que estaba apuñaladas una con la otra, ¿no? Y lo que está pasando aquí, y yo honestamente entiendo la posición del presidente Biden aquí, a él le han quitado la presidencia, la nominación, más de eso. Y después, no lo hicieron muy elegante, le dieron un discurso en la convención a las 10 de la noche, el lunes, lo han tratado bastante mal, y para ponerle la tapa al pomo, ponen como candidato a una mujer que nunca ha recibido un voto en ninguna primaria. Entonces, yo entiendo la posición del presidente Biden. No me gusta como presidente, pero de una manera humana. Yo entiendo lo que él está, la posición que él tiene. Y después, a él le dicen, tenemos que sacarte a ti porque tú no puedes ganar. Y ahora resulta que todo parece que la que lo reemplazó tampoco va a ganar. Va a haber un libro muy interesante escrito sobre todo esto, en cuatro o cinco años, cuando todo esto salga al aire. Y una de las personas que va a ser más y más activa en esta novela es La Primera Dama. Porque me da la impresión de que La Primera Dama y La Señora Harris, vamos a decir, no se mandan tarjetas de Navidad, Karina. Así es. Bueno, eso es lo que se percibe, ¿no? Y ahora gente cercana lo confirma. Me gusta la manera tan elegante de decirlo, no se mandan tarjetas de Navidad. Diego, ¿cómo lo ves tú? Sí, la verdad, yo estoy de acuerdo en que el equipo de Biden no debe haber apreciado la forma en que ha sido tratado el presidente actual durante la campaña. Pero honestamente difiero un poco de mis compañeros. Yo creo que esto es una demostración más del desastre absoluto que tiene la campaña de Harris específicamente y los demócratas en general. Es una falta de coordinación total que incluso cuando estás tratando de sabotear de alguna forma como lo decía Orlando a la campaña de un compañero lo hace de una forma un poco más velada. Esto yo creo que es sencillamente una muestra más de lo incapaces que son por lo menos esta versión de los demócratas que decidieron tener a Kamala Harris como su candidato presidencial. Y eso me parece incluso más preocupante porque si a escasas semanas de la elección en una elección tan cerrada un equipo que en teoría se está tratando de lanzar para liderar a la potencia a la mayor potencia mundial al líder del mundo libre no pueden ni siquiera coordinar unos press statements o unas llamadas a la prensa para que no se pisen el presidente actual y la candidata presidencial que queda para el resto. Si tienen que coordinar una reacción a la economía o un problema geopolítico o incluso algo tan sencillo como pasar un budget en el Congreso. Entonces esto es un equipo el equipo de Kamala Harris que solamente demuestra lo que ha demostrado la candidata durante todo este tiempo que no están preparados para liderar a Estados Unidos que no están preparados para ganar esta contienda y que la única razón por la cual sigue pareja la elección es porque sencillamente hay un gran grupo de electores que a los que son indiferentes o incluso tienen un poco de rechazo con el expresidente Donald Trump. No, y que llama ya para cerrar con este tema que llama además muchísimo la atención estamos hablando de una campaña de una vicepresidente que ha traído y mandado a traer a dos expresidentes que la están acompañando en su campaña a Barack Obama y a Bill Clinton pero que no tiene al actual presidente del cual ella es vicepresidente apoyando activamente su campaña eso es demasiado sospechoso digo yo pero bueno ahí está la información para que la gente saque sus propias conclusiones vámonos a este segundo tema y es que Kamala Harris lanzó hace unos días se lo dijimos aquí la campaña hombres con Harris bueno ahora ha lanzado una agenda dirigida a los hombres afroamericanos agenda for black men la agenda para los hombres negros o hombres afroamericanos entre otras cosas aquí bueno se habla de que van a prestar hasta un millón de dólares para emprendedores negros protección para inversionistas americanos afroamericanos en criptomonedas legalización de la marihuana recreativa no sé bueno ustedes son hombres mejor los dejo hablar a ustedes qué les parece esta estrategia por parte de la campaña de Kamala Harris Orlando comienzo contigo mira Karina esto está tan mal por todos lados que uno no sabe por dónde empezar las propuestas son cinco en concreto habla de un préstamo millonario perdonable al 100% para hombres negros yo me pregunto entonces si una persona que no es negra un blanco solicita este préstamo lo rechazan con base en el color de piel es decir esto claramente es un despropósito es algo que yo supongo que es inconstitucional para no decir que es ilegal entonces dicen que van a proteger las inversiones en criptomonedas para que los hombres negros se sientan seguros sobre sus propias inversiones nuevamente esto demuestra una predisposición contra la comunidad negra prácticamente asume que los hombres negros no tienen la capacidad de proteger sus propias inversiones o de saber cómo proteger sus propias inversiones y al mismo tiempo de manera velada lo que está sumando es regulación en último dice que va a legalizar la marihuana como que atendiendo al público del hombre negro vamos a legalizar la marihuana está reduciendo a una población completamente heterogénea una población con ideas una población de todo tipo transversalmente en todas las clases sociales a son pobres son tontos y son marihuaneros y esto es lo que tenemos para ofrecerles a ustedes esto es completamente racista es un despropósito y yo no entiendo en qué estaba pensando la campaña de Kamala Harris no me llama muchísimo la atención Silvio adelante mira como dice Orlando esto no llega ni a la primera corte digo porque esto es completamente en una época esto le decían racismo cuando tú favorecías a un grupo sobre otro digo eso le decían racista yo me acuerdo hace mucho tiempo pero es una campaña bastante tonta y la estrategia es tonta también mandaron a Bill Clinton al ex presidente Bill Clinton a Georgia creo hablar de para buscar votos negros y aparentemente alguien le preguntó sobre esta joven que habían matado ahí en Georgia y Bill Clinton dice si es cierto es cierto si hubiéramos tenido una frontera más más cerrada ella estuviera viva hoy en día y entonces le caen arriba con preguntas sobre la gente que ha cruzado la frontera y Bill Clinton dice bueno pero es que ustedes tienen que entender que la mujer americana no está teniendo bebés y que tenemos que traer mujeres de afuera para que ellas tengan los bebés yo te garantizo que esa es la última vez que Bill Clinton va a hacer una campaña para Kamala Harris porque eso fue tan ridículo de Bill Clinton decir eso pero el problema que ella tiene con los hombres negros es el mismo problema que tiene con los hombres en general y mucha gente dice no es porque los hombres no queremos votar por una mujer no dos de los líderes más grandes en mi vida fueron Margaret Thatcher y Golda Meir y una ministra de Israel y ninguna de esas dos señoras tenía que hacer una campaña para convencer a los hombres yo simplemente los hombres la respetaban por ser líderes el problema de Kamala Harris y yo no sé cuánto tiempo tenemos pero es que el partido demócrata ha tenido una campaña anti masculina en los últimos varios años y básicamente como dijo James Carville la cara del partido demócrata es muy femenina y se les olvida que 50% de la población son hombres y ahora están pagando los platos rotos como dice la frase porque la realidad es que muchos hombres simplemente no les gusta ser tratados de esta manera y yo creo que eso también está pasando con los hombres negros también como dice Orlando la idea es que yo te tengo que dar a ti un préstamo porque yo no creo que tú eres capaz de invertir por tu propia cuenta por favor a eso le decían racismo en una época esto es ridículo lo que está haciendo Kamala Harris no creo que le va a traer muchos resultados y mandar al vicepresidente con una pistola ahí a matar pájaros en Minnesota eso tampoco ha funcionado muy bien Karina de esto que acabo de escuchar y antes de darle la palabra a Diego hay varias cosas que se me vienen a la mente y es que lo que vemos ahora precisamente de ser políticamente correctos es la hipocresía más grande porque como ustedes lo están diciendo ¿cómo puede ser racismo discriminar a una persona blanca y no perdón a una persona de color y no a una persona blanca a una persona asiática a una persona hispana sabiendo además que nuestro país es tan diverso el hacer este tipo de medidas es políticamente correcto a los ojos me imagino de la campaña de Harris cuando a todas luces es una discriminación es racista como ustedes mismos lo señalan esto de verdad me parece increíble y ese estigma de la legalización de la marihuana dirigir esto como campaña hacia los hombres afroamericanos me parece insultante en mi opinión si yo fuese un hombre afroamericano me sentiría ofendido de que la campaña política tratara de llegarme por ese lado Diego ¿cómo lo ves tú? Mira Karina Orlando ha sido una pregunta retóricamente de que no sabía de qué estaba pensando la campaña yo sí sé de qué estaba pensando la campaña de Harris Michigan Pennsylvania Georgia Ohio son estados bisagra que no pueden ganar si el voto negro el voto afroamericano sobre todo el voto afroamericano masculino no se presenta en noviembre a las elecciones ya no hablemos de si votan por Trump es que sencillamente con quedarse su casa el día de la elección ya podrían determinar el resultado en estos estados y yo me imagino que en alguna de sus excelentes reuniones donde han tenido las discusiones de qué hacer durante todo a lo largo de la campaña alguien se le ocurrió la brillante idea de decir oye qué es lo que más le interesa a los hombres negros vamos a darles exactamente eso dinero gratis para sus inversiones legalicemos la marihuana y tratemos de darle todo este pandering como dicen en Estados Unidos todos estos beneficios supuestamente buenos porque son los intereses que tienen los hombres negros y la realidad es que la gran mayoría de los hombres negros como la gran mayoría de los hombres como la gran pluralidad perdón por la casi la gran mayoría de los votantes hoy en día en Estados Unidos piensan que es que los demócratas no tienen cómo resolver el problema económico de Estados Unidos y al no tener cómo resolver el problema económico de Estados Unidos tienen que tratar de jugar el juego de las minorías no creo que sea efectivo yo creo que la gran mayoría de los votantes tienen más de dos dedos de frente y piensan mucho mejor cómo escoger su voto y yo creo que esta campaña es un Hail Mary unas patadas de ahogado para tratar de resolver lo que seguramente están viendo los demócratas en sus internas y es que estos estados bisagras probablemente van a terminar votando por Trump en la elección de noviembre y definitivamente yo me quedo con que estas propuestas de regalar dinero son propuestas por supuesto desesperadas pero muy nocivas para el país lejos de ayudar por supuesto nos harían más daño a todos en general quiero agradecerles muchísimo una cosita más Karina por favor quiero decir perdón que me extienda mucho no 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 adelante si quieres ayudar a los negros en Estados Unidos lo que tienes que hacer es ver qué está pasando con la familia negra en los Estados Unidos el colapso de la familia negra el número de niños negros que nacen digo que no tienen un hogar con un papá y una mamá y todos los problemas que eso causa eso es en realidad el problema número uno los demócratas no pueden decir eso yo entiendo políticamente pero ese es el problema número uno en las comunidades negras en este país el colapso de la familia el número de bebés casi 70% de bebés que nacen fuera de matrimonio ese es el problema que ellos tienen y francamente yo me quedé muy desencantado que Barack Obama nunca tocó ese tema como el primer presidente negro pero alguien lo tiene que tocar alguien lo tiene que tocar definitivamente creo que tenemos que entender que la base de nuestra sociedad es la familia precisamente y es la figura más atacada hoy mismo por las políticas actuales la familia quiero agradecerles muchísimo Diego Loyo Silvio Canto y Orlando Avendaño por haber estado compartiendo sus puntos de vista sobre los temas que nos afectan a todos gracias de verdad y por supuesto gracias a usted por su preferencia antes de despedirnos queremos recordarle nuestras redes sociales aquí en pantalla y saque su teléfono tómele apunte a ese código QR para que descargue de inmediato nuestra aplicación en su teléfono celular la encuentra como voz para que no se pierda las noticias y todo nuestro contenido y vaya también a nuestro canal de YouTube nos encuentra como arroba voz media que tenga una excelente noche y si Dios lo permite le esperamos mañana bendiciones ¡Gracias!